Bueno, pues Dulcinea por fin va a tener una familia de verdad. Laura y Francisco José la han adoptado. Nos ha llamado muchísima gente. 15 días estuvo al lado de su compañero muerto y no había quien la quitase de ahí. Conseguimos sacarla de allí y ahora, este final, que es el mejor de todos, que es irse a una familia, que es lo que el refugio siempre intenta. Bueno, ¿contentos con Dulcinea? Muchísimas gracias. Muy contentos. Bueno, cuando la has visto te has emocionado, ¿no? Mucho, sí. He llorado. He llorado de la emoción de verla y parece que no pasaban las horas que iba a por ella. Sí, me encanta. ¿Qué la vistes? ¿En un programa televisión? En un programa televisión. Y luego, como no venía el teléfono, pues me metí en Internet y a través de Internet vi ya su historia bien. Cuando me llamas ese el viernes y me dijiste que ya estaba casi adoptada, creía morirme. Me llevé una panzada a llorar tremenda y dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya luego me llamáis y bueno, y al final me la habéis dado una adopción. Estoy contentísima.